Esto también. Para que los que nos siguen por YouTube también puedan visualizar, verlo en su momento. Carlos, por favor, te pediré que actives la cámara. Hoy es martes 5 de marzo. El tiempo va corriendo. Aquí por Centroamérica son las 6 y 1 minutos. Vamos a dejar de compartir la pantalla para que usted lo pueda visualizar. Carlos, estás contra luz completamente. Tendrías que acomodarte a favor de la luz. Tienes la imagen apacada por la luz que tienes en tu delante o en tu detrás. Y mientras tanto, mientras tanto, ¿qué ocurrió un 5 de marzo en el mundo? Pues a ver, hoy es 5 de marzo y hoy el mundo celebra el Día Internacional de Concientización, digamos, contra la proliferación de las armas de destrucción masiva. Importante fecha, amigas y amigos, que las Naciones Unidas, cada vez más venida a menos, pero al fin y al cabo Naciones Unidas, nos pone para hoy, para concientizar a la humanidad, para concientizar a nosotros, porque estamos a puertas de una debacle mundial a través de una guerra nuclear jamás antes vista. Ucrania, Palestina, por allí está Taiwán, el Mar Rojo, y cuatro puntos. Algunos contabilizan hasta 7, 6 puntos donde está bastante caliente la temperatura, digamos, armamentista, belicista del mundo. Pero también, hoy es Día Mundial para disminuir el uso de la energía eléctrica, es decir, tomar conciencia del derroche energético. También es otro día importantísimo, 6 y 3 minutos. Carlos ya estás por allí, Carlos Oliva, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Carlos está con nosotros porque queremos abordar esta mañana. Teníamos un espacio pequeño antes de salir de casa, porque es lo que hacemos antes de salir de casa, generamos este contenido para abordar qué es lo que va pasando en Guatemala. Gracias a nuestros amigos que nos siguen desde el exterior, sobre todo desde Argentina y desde el Perú, que nos preguntan y nos hablan siempre, Guatemala va viviendo proceso de cambio, Guatemala está en el progresismo, la segunda ola progresista, etc. Y no necesariamente es así, pero nosotros no somos los que contamos, nosotros únicamente preguntamos y Carlos será quien nos va a hablar. Carlos, por favor, saluda a la audiencia que ya te están viendo en diferentes canales nuestros. Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de quién nos esté escuchando, estamos a la orden. Bien, Carlos, directamente entremos entonces a la materia. Guatemala ha vivido momentos efervescentes, desesperanza y esperanza hasta enero de este año, específicamente primeros minutos de quince de enero, donde finalmente el país contó y cuenta con un nuevo gobierno. ¿Cuáles son los, si acaso podrías hacer, algunos mensajes simbólicos y materiales que el nuevo gobierno de la Primavera Democrática va mostrando al país, ya sea para alimentar la esperanza o para marchitar la esperanza? Bien, como recordarán todos quienes hemos estado viviendo en esta realidad que este territorio y esta historia nos ha marcado, ese compás que se ha vuelto prácticamente una moda esos cien primeros días en los cuales hay una luna de miel, hay un proceso en el cual abiertamente todavía no salen las críticas hacia los gobiernos cuando recién están ingresando, pero ya se ven algunos elementos que valdría la pena no esperar esa evaluación de los primeros cien días, sino como decimos normalmente, un monitoreo de algunos elementos, ¿no? Pero recordemos a nuestros compañeros que nos están escuchando y viendo que había un pensador que decía que más que animales racionales, los humanos somos animales simbólicos, ¿no? Entonces, nos estamos manejando como seres psico-bio comunitarios, es decir, que tenemos pensares, que tenemos sentires y tenemos actuares dentro de una comunidad, pero que ya se ven algunas molestias, ¿no? Como la parte de la campaña, que sí fue campaña, aunque el presidente hubiera dicho un error el haber dicho que no era parte de la campaña, esa lucha contra el grupo organizado llamado CACIFO para los compañeros del sur, que es la Cámara de Industria, Comercio, Finanzas, que tiene prácticamente son las familias que han gobernado este país prácticamente desde la colonia, ¿no? Aunque, por supuesto, ya con este nombre, ya es del siglo XX, pero han sido las familias que han agarrado este país como su finca, ¿no? Entonces, ese matrimonio, se pudiera decir, que se ha dado, en vez de la parte que se había dicho en campaña que iba a ser una crítica, de sacarle de los espacios de gobierno, ha quedado en desdicho porque en la práctica vemos que muchos de ellos están participando dentro del gobierno. Nos recordaba ahí un pensador, para muchos de nuestros compañeros que nos están viendo, recordarán, como es Gramsci, que nos decía que cuando la derecha no te critica, tienes que tener cuidado y tienes que estar atento porque es señal de que la estás fregando, pues estás del lado de ellos cuando no te critican. Entonces, cuando te critican es porque lo estás haciendo bien. Y en este espacio, cuando vemos que no hay críticas de este sector, ya empezamos obviamente a dudar porque, como indicamos ya anteriormente, hay muchos actores de ellos que están dentro de este gobierno, ¿no? Entonces, en lo simbólico ya empieza a verse esa parte, decimos, en el sentir de las personas, de que algo no está de todo como se esperaba. Y además con las amenazas de lo reciente, de que se va a otorgar las licencias para minería, decirlo abierto, cuando sabemos que esa es de las más dañinas para nuestra madre tierra, ¿no? Y en este caso es prácticamente abrir una herida enorme en nuestra identidad incluso, ¿no? Entonces, ya sabemos que nos han secuestrado ríos, que se nos ha secuestrado muchos de nuestros recursos y que en este caso es uno más, ¿no? Entonces, es parte de lo que todavía en este compás de estos 100 días todavía está por verse quién se gana, mejor dicho, porque recordemos que el Estado es un espacio en disputa, ¿no? Es un territorio, hablándolo en términos generales, como nuestros compañeros ya habían, nuestras compañeras ya habían hablado el día de ayer. Entonces, esta parte, como decimos, el Estado no solo es la clase dirigente, o en este caso la clase administrativa, que valga redundancia va a estar en ese espacio gobernando o administrando los intereses de la clase en el poder, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado, como vuelvo a decir, es un espacio en que tenemos que estar siempre en las calles, en los espacios públicos, recuperando y recordando quién es el soberano, ¿no? Recordemos que el pueblo es el soberano y por lo tanto es él quien debiese estar, en este caso, en el proceso, y por supuesto, los gobernantes debieran entrar en lo que llamamos parte del buen vivir, que como todos sabemos, es ese poder obediencial que encontramos tanto en nuestros compañeros zapatistas como nuestros compañeros en el sur, en el Tahuantizuyo, que no recuerdan eso, que es mandar, pero mandar obedeciendo al soberano, que es el pueblo. Entonces, no sé si hasta ahí vamos. Sí, excelente. Muchas gracias, Carlos. Estamos tomando el pulso de la sensación térmica, de la esperanza y desesperanza que podría estar generando el nuevo gobierno estrenado el 15 de enero del presente año. Bernardo Arevalo aquí en Guatemala y nos deja entonces el mensaje de que somos animales simbólicos y por lo tanto las actitudes simbólicas del gobierno actual van mostrando por dónde va a ir y por lo tanto no hay que esperar los 100 días, sino hay que estar preparados para lo que él decía, este Carlos, ¿no? Las calles, la acción. Carlos, vamos contigo a la segunda cuestión. Estamos celebrando, o celebrando no, sino estamos en el día establecido por las Naciones Unidas para la concientización contra la proliferación de armas de destrucción masiva. El mundo va viviendo neonazismo, Ucrania no lo digo yo, lo dicen la gente de Donbass y toda la gente de Ucrania, el resto ya desde hace una década, el mundo va viviendo genocidio, como es el caso de Israel. Pero el presidente Arevalo, el presidente Arevalo, un presidente que ha sido y gobierna sobrevivientes a dos genocidios en Guatemala, el último incluso con armamento y estrategia norteamericana y sobre todo israelí, se fue a Múnich, Alemania, a saludar, a estrecharle la mano al presidente genocida de Israel y al neonazi de Ucrania. Y sin embargo, el 2 de marzo pasado hubo la octava reunión de la CELAC y Guatemala estuvo ausente. ¿Cómo sale esto? Sí, de igual manera, como decíamos anteriormente, en este espacio simbólico que es ese espacio público que para algunos la política también es seducción, es orientación de voluntades, o sea, no solo el ejercicio del poder como tal, sino que también esa construcción, diríamos, simbólica de lo que debiese ser una coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, pero vamos a encontrar en algunos casos como esto que no podemos alejarnos de la parte histórica y recordemos que el semitismo es mucho más que los pueblos hebreos, que es una pequeña fracción del mundo semita, y que ellos se han apropiado del término, aunque propiamente, como diríamos, son pueblos que están ligados a una ética de la vida, un núcleo ético mítico, se recordarán todos nuestros compañeros, en el libro de la vida, que para muchos es el libro de la muerte, pero donde en Egipto ya se planteaban hace cinco mil años que para poder merecerse uno, la vida eterna tenía que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, una barca al peregrino, redimir al cautivo, estas partes de las necesidades humanas es parte de lo que une al mundo semita, que también, junto con el pueblo babilonio, tenían estos mismos, estos mismos ideales con el otro, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, y esa ética vemos que obviamente no tiene nada que ver con la extrema derecha que está gobernando Israel, que son el sionismo, y recordemos que esa parte del sionismo, o sea, no son todos los judíos, los judíos también han vivido en paz y en armonía, y es mentira también cuando nos dicen que llevan mil años peleándose, cuando realmente durante la mal llamada reconquista en la península ibérica, porque realmente nunca lo tuvieron en control, pero cuando expulsan a los pueblos musulmanes, ahí se inicia esa persecución, y muchos de los judíos iban a pueblos árabes, arablantes, mejor dicho, que donde vivían en relativa a paz y armonía, entonces eso de los mil años que se llevan peleando es mentira, entonces ellos han querido manejar como si fuera religioso, el problema cuando el problema es político, se debe de respetar el derecho internacional, hay un pueblo que ha invadido al otro sistemáticamente con el apoyo, recordemos que el sionismo es construido por cristianos ingleses y junto por supuesto con esta extrema derecha judía, que muchos de ellos obviamente su dios es el capital, su dios no es el mismo, genéticamente no pertenecen a ese espacio, se ha comprobado que entre un 3 o un 5% genéticamente de los que viven en Israel son originarios de ahí, el resto como sabemos es gente que se convirtió al judaísmo en Europa y que se fueron por ese mismo proceso de evangelización identificando con un imaginario también simbólico de creerse que su territorio imaginado que era ese territorio de la Palestina cuando sabemos que eran los pueblos obviamente que vivían ahí muchísimo tiempo antes pero volvemos esta parte llega a ser recordemos que cuando Guatemala después de la revolución del 44 y cuando en el 48 después de la segunda guerra mundial se empieza a formar el estado de Israel contribuye el gobierno revolucionario y dentro de sus embajadores tanto la familia García Granados como en este caso el nuestro el padre de nuestro presidente se involucró con este proceso que era formar dos estados pero que entendemos que que solo se fue construyendo el estado que querían tanto los gobiernos capitalistas de querer tener en el ombligo del mundo islámico una una base que por eso van construyendo el sionismo como un estado genocida de apartheid o como le pudiéramos llamar un gran campo de concentración que han hecho en Gaza y por supuesto sabiendo que tiene recursos naturales más el mismo hecho de que quieren abrir un nuevo canal la parte para poder tener directamente los los judíos acceso a los dos mares así como el canal de Suez hacer uno paralelo y tener directamente hacer control las costas de Gaza aparte como decimos que tienen gas petróleo etcétera y muchas otras riquezas es para ellos recordemos que no son humanos para la visión de ellos entender al otro o sea contrario como decimos al pensamiento semita dejan de ser ellos semitas incluso hasta el cristianismo es más semita que estos ashkenazis que son de son házaros prácticamente son pueblos que vivieron en las en el Cáucaso y que fueron expulsados y que después se van a convertir en judíos entonces por eso es que nuestros hermanos que nos están viendo van a recordar que la parte que gobierna en el Estado de Israel que ya no es nunca sido una democracia sino es una teocracia también como lo critican del mundo musulmán y si ustedes ven los rostros de las de las élites son blancos rubios caucásicos diríamos pero contrario a lo que son los soldados pues a los soldados cuando ustedes ven soldados israelitas y los ven morenos y los ven más parecidos a los a los habitantes incluso de sus hermanos en Gaza o sea los hermanos que viven en Gaza pero esta esta gente principalmente el partido Likud y otros partidos de derecha que son extremadamente racistas ya lo había denunciado Einstein recordemos que Einstein como Anna Arendt judíos famosos judíos que lucharon por un mundo mejor diríamos están haciéndole la crítica en su tiempo a este a este partido que Likud y esta gente que nos estamos mencionando de extrema derecha que ya se veían las primeras matanzas o sea si ven ustedes eso ha sido sistemático entonces es un error político irse diríamos no sé que los asesores de él cómo llegaron a esta parte porque una salida muy diríamos olímpica sería que este gobierno dijera nos vamos a adherir a lo que disponga las Naciones Unidas entonces con eso y con ese elemento no necesario que se tendrían que haber ido a demostrar su su dependencia en este caso del partido demócrata que fue quien quien les apoyó y realmente quienes apoyaron y pusieron el cuerpo pusieron la cara pusieron la carne diríamos más que el cuerpo no son los grupos sociales a los que tendría que responder primero este gobierno más que propiamente a los intereses que estamos mencionando del gran imperio recordemos que todavía vivimos en una etapa aunque no entra un imperio sistemático de tener colonias como tal físicas simbólicamente económicamente si seguimos siendo países dependientes y prácticamente colonias como lo son las colonias europeas actualmente que también se han supeditado a los intereses estadounidenses entonces tenemos esa contradicción como tal de no tener que haber ido ni a Ucrania ni en este caso a Israel por supuesto esperemos que no estemos compitiendo la estrella 51 junto a mi ley esperemos que no es una tristeza lo que lo que contamos porque claro yo como originario próximo a los pueblos y chiles por ejemplo que han vivido y han sufrido ese genocidio último pues estar abrazando a los genocidas en este momento honestamente eso más que inmoral es una falta de respeto digamos a la existencia humana en estas tierras considero yo vamos saliendo con esta entrevista estimado Carlos Olível es docente de la universidad investigador como han podido escucharlo en su relato conoce bastante la materia especialmente de Medio Oriente también 6 y 20 minutos estamos en este matutino que normalmente sacamos a las 6 de la mañana para ir finalizando cerrando nuestra conversada rápida y gracias a la audiencia que nos está siguiendo por TikTok también y a los amigos que nos escuchan siempre por Codeca Guatemala y obviamente a nuestros seguidores de Radio Victoria La Voz de los Pueblos no se olviden de buscarnos con diferentes noticias con diferentes fuentes no necesariamente fuente euro norteamericana sino con fuentes diferentes nuestras noticias en www.radiovictoriagt.com Carlos ¿cuáles son los principales desafíos? ¿qué es lo que debería hacer el gobierno actual su equipo para que esto que estás diciendo de alejarse a los que pusieron el cuerpo y acercarse a los verdugos etcétera no vaya siempre en esa dirección es decir que no se marchite la primavera que florezca ¿qué es lo que tendría que hacer inmediatamente antes incluso de los 100 días o en el marco de los 100 días? Yo creo que tendría que entrar a un gran pacto nacional casi como así como existe el pacto de corruptos también tendría que y se existió no sé si todavía estabas presente en Guatemala cuando se hizo un intento de un pacto fiscal que incluía obviamente cómo se iba a recaudar el dinero pero también cómo se iba a invertir ese dinero y que fue un gran consenso a nivel nacional y que en esa medida fue que se fue construyendo una agenda pero lamentablemente no se cumplió de igual manera no se cumplieron los acuerdos de paz y que los acuerdos de paz que antes eran prácticamente un techo ahora no llegan ni a un piso no es ni la agenda mínima que tendríamos que tener en inversión social etcétera o sea no gasto como ellos todavía lo siguen viendo entonces ahorita tenemos un grupo que podríamos decir casi tecnócrata de que están manejando el gobierno y esa es parte del problema cómo perciben ellos la misma política o sea ven la política como una forma de dominación una dominación que ellos creen legítima sobre el pueblo entonces en esa visión ya empezamos mal entonces si no entendemos que la política entendiéndola tanto desde la parte de ese incremento ese comento de la calidad de vida de todos los seres humanos y por supuesto de todos nuestros hermanos no humanos que compartimos este planeta entonces este sistema vida está en riesgo y por supuesto esa percepción no la tienen de igual manera perciben la política y la ética como separadas y que ellos tratan ver ese divorcio tienen que entenderse que esa misma del momento cuando estamos hablando del incremento y el fomento de la vida ya está incluida la ética en este concepto de política que como decimos no la ven de esa manera entonces tendríamos que estar recuperando ese pacto tendríamos que estar recuperando esos procesos democráticos antes por ejemplo un ejemplo ahorita con los gobernadores es que se pudo haber pedido a estos grupos que fueron los que prácticamente apoyaron al pueblo perdón al gobierno que debiesen que fueran ellos quienes propusieran primeramente por un año o dos si se quieren a los gobernadores y después mientras se limpian los consejos de desarrollo tanto a nivel comunitario a nivel departamental a nivel regional a nivel nacional mientras se democratizan esos procesos y que se vuelven realmente representantes recordemos que la representación de por sí en la democracia ya está obsoleta y tenemos que hablar de una democracia participativa de una democracia comunitaria una democracia deliberativa que tendríamos que estar participando todos y todas tendríamos que estar en esa misma línea entonces mientras no se democraticen esos espacios pedirle a los corruptos que le propongan es algo que no entra dentro de la coherencia que debiese tener entonces yo creo que ese es uno de los elementos un pulso que también tendríamos que tener para poder vamos a tener que evaluar en esos mismos 100 días que como dijimos es el compás de espera normal que se ha puesto de moda para darle o no un visto bueno y apoyarles o no sino como decimos tenemos que ir a recuperar los espacios públicos parques plazas y calles por supuesto entonces porque recordar que el pueblo es el soberano y es quien debiese gobernar entonces eso sería básicamente creo yo la primera parte aparte tiene algunos cuadros perdón que tienen la ingenuidad que no hicieron y eso también es parte de la evaluación gente que llega novata y que en un momento tenemos que pagar toda la ciudadanía esa improvisación que se está haciendo y ese es otro de los elementos que también decimos que hubiese un tiempo para estarse formando y no se ve todavía esos cambios recordemos que también el pacto de corruptos se está reorganizando y tiene obviamente no quiere ceder esos espacios y esa lucha sigue dándose sabemos que muchos ministerios han puesto estos recursos de crear sindicatos de esta gente corrupta entonces vemos como una herramienta que es popular como eso en los sindicatos se ha vuelto una herramienta contra la población y en este caso para con el gobierno entonces hay cuadros dentro de la sociedad civil que debiesen aprovechar todavía este gobierno más que buscar en este caso dentro de la vieja política esta gente corrupta corrupta en el sentido de que creen que que es su voluntad la que se debe de hacer muchas gracias carlos orlando oliva conversó con nosotros si no me decís bueno entonces creo yo que en esta entrevista matutina son 6 y 26 minutos aquí por centroamérica amaneció finalmente obviamente en la parte sur como argentina o en el caso de los que nos siguen escolar euskal herría este norte de lo que se llama estado español ya es en la tarde a la una de la tarde dos de la tarde y carlos nos deja entonces en el tintero como siempre temas absolutamente importantes dijo poder como servicio quiso decir y no como sujeción importante eso no este mandar obedeciendo lo que decía otro elemento que nos deja es el tema de el gran desafío que tiene el gobierno este ojalá y constante y para todos también el reencantamiento entre la política y la ética creo que es fundamental ello y lo que también indicaba carlos es el tema de tomar la conciencia que la soberanía está en los pueblos y por lo tanto si el poder político genuino no es ejercido digamos desde las instituciones públicas para los que fueron creados el poder entonces tendrá que ir o por lo menos la política el ejercicio de la política tendrá que ir a las calles a las plazas indica él carlos muchísimas gracias por tu tiempo nosotros volveremos mañana cuando sean las seis de la mañana con una temática más que más que interesante mañana hablaremos sobre ecología y teología que tiene que ver esta situación de la bueno que la que dice la teología y que dice la reflexión teológica digamos así y los y los y los seguidores de las diferentes religiones o iglesias sobre la situación crítica del planeta mañana entonces nos veremos hasta entonces gracias carlos nos veremos chau 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 chau